La campaña que hizo esta cuenta Dollar Today, criminales de Dollar Today desde Miami, diciendo que había unos accidentes, un grupo de muertos en uno de los túneles de Boquerón, inmediatamente se fue el ministro Carlos Osorio y comprobó que era absolutamente falso. Siguiendo las instrucciones del presidente obrero Nicolás Maduro Moros, el mayor general Carlos Osorio, ministro del Poder Popular para el Transporte, continúa el trabajo de inspección para garantizar los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la autopista Caracas-La Guaira. La misión Transporte, junto al ente ministerial, asegura poner en funcionamiento el túnel Boquerón 2 sin ninguna dificultad en los próximos días, lo que viene a garantizar el libre tránsito de todos aquellos que decidan visitar el litoral varguense. Seguimos trabajando.